Dos meses después del primer contagio en España por el virus del ébola, la gestión que se hizo en aquellos días ha dado pie a un amplio análisis. Los expertos consideran que la alarma que se generó estuvo más centrada en cuestiones banales que en la propia realidad. Sin embargo, el debate sobre cómo se hizo en España aún sigue dando que hablar. Es verdad que nos ha podido pillar un poco por sorpresa, pero hemos actuado de una forma rápida, coordinada, ha salido otra vez a la luz ese gran potencial de los profesionales sanitarios en nuestro país, el trabajar en equipo, de forma coordinada, hemos sido valorados en todo el mundo por el trabajo que se ha hecho. Yo creo que afortunadamente todo ha salido bien y podemos estar satisfechos de la gestión que se ha hecho. No tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir vigilantes, seguir observando, nos puede venir algún otro caso, o sea que no hay que descartarlo y entonces la ventaja es que ya estamos mucho más coordinados y preparados para atenderlo. Lo que está claro de esta crisis es que España ha aprendido a no improvisar y a trabajar de forma coordinada. De hecho, la experiencia ha servido como ejemplo para otros países gracias a la buena actuación de los profesionales. Además, desde el Hospital de La Paz están trabajando en red con otros colegas extranjeros para unificar criterios de actuación. Y, hombre, tenemos gente tremendamente cualificada que si no, no hubiésemos resuelto las cosas tan sumamente bien, ¿no? Los expertos compararon la situación española y la de Estados Unidos durante la crisis. Dos países con enfermos contagiados pero dos realidades diferentes. Mientras que en Estados Unidos se puso el foco informativo en las ayudas a África o los recursos, en España esa preocupación no despertó el mismo interés. Sin embargo, la realidad del problema son las muertes que está causando el virus y la situación de precariedad a la que se enfrentan los países africanos. Algo preocupante, ya que en 2015 habrá medio millón de personas afectadas en África. ¡Gracias!